Música Vamos a hablar de tres formas de trazo, se les llama CSI, como la serie. Con el cambio tan repentino de las rutinas laborales, trabajar desde nuestras casas se convirtió en la mejor opción durante esta temporada, abriendo espacios más productivos. ¿Pero qué hacer cuando ya cumplimos con todas nuestras tareas? Es allí donde el Museo de Arte Moderno de Medellín se dio a la tarea de ingeniarse una serie de videos tutoriales que junto a los artistas crearon para demostrar que la casa también puede ser un espacio creativo. Laura Flores, directora de Educación y Programas para el Público, nos cuenta más sobre esta idea. En el museo estamos diseñando una serie de contenidos digitales para acompañar la cuarentena en casa. Y una de esas secciones, digamos, de contenidos digitales se llama La Casa es un espacio creativo. El objetivo sencillamente es cómo convertir la casa en un espacio creativo de la mano de artistas cercanos al Museo de Arte Moderno de Medellín. Entonces, en ese sentido, hemos invitado a un par de artistas locales a que compartan con nosotros, desde sus hogares, con los medios de producción que tienen en sus viviendas, sencillamente pequeños clips tutoriales de actividades que pueden hacerse en casa, con los materiales que cualquiera puede encontrar también en su casa, desde las técnicas artísticas que ellos dominan. Este contenido se puede apreciar en las redes sociales del museo, lo que permite ver y compartir con nuestros amigos y familiares las veces que queramos. Lo que buscamos en el museo no solamente es entretener por entretener, sino mostrar a través de estas técnicas artísticas y de estos artistas locales, digamos que el arte no es un asunto solamente de iniciados, sino que nosotros también podemos encontrar la manera de expresarnos a través de la transformación del material o de expresar sentimientos, ideas, pensamientos, estados determinados, en este caso a través del dibujo o de la construcción de un espacio inédito en casa con sábanas o sencillamente volver a mirar todas esas fotografías de nuestros álbumes familiares y compartirlas. Los artistas e invitados a estos tutoriales realizan sus creaciones con elementos que encontramos en nuestro hogar, además que podemos reproducir estos contenidos en cualquier dispositivo móvil. Se trata de que nadie salga de casa, de que los artistas que son nuestros colaboradores produzcan estos clips en sus hogares con las herramientas que todos tenemos a mano, los celulares, aquellos que tienen cámaras y que así mismo las actividades que propongan puedan hacerse en cualquier casa con todas las herramientas que encontramos en nuestros hogares. En estos videos no solamente se encuentran actividades interactivas, también se pretende despertar el ingenio y redescubrir nuestros espacios con otros retos. Igualmente el equipo de mediadores del Museo de Arte Moderno de Medellín también propone estas actividades en el mismo formato de clips, cómo volver la casa a un espacio creativo y hemos tenido contribuciones, por ejemplo, como hacer una observación taxonómica de los bichitos que habitan en nuestras casas, cómo hacer un teatro de sombras, etc. Digamos que en ese sentido los contenidos son espontáneos, pero también siempre buscando que estén en la línea del arte, de entender que las técnicas artísticas son democráticas, no hay que ser un experto en dibujo, ni en fotografía, ni en un arquitecto, para construir esos espacios que son en cualquier momento de la vida, no solamente en la cuarentena, inéditos, sencillamente son espacios que podemos desarrollar en nuestras casas de una manera muy fácil, recursiva y que propician otro tipo de diálogos, otro tipo de pensamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!